¡Chequen esto! Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan trillado, pero que pocos en verdad lo podemos distinguir, y es la violencia. La violencia no solo es física, puede haber desde la emocional, por supuesto la psicológica, la sexual y la física. Quisiera ser muy enfática en el ciclo de la violencia, en donde hay mucha, mucha carga de tensión, es donde la ira se acumula, y pasa tiempo, pueden ser desde semanas, meses, y después, ¿qué sucede? Viene la descarga de esa acumulación de tensión. ¿Cómo viene esa descarga? Bueno, con insultos, con descalificaciones, con aseveraciones, y entonces, claro, cada vez le vamos subiendo o le va subiendo el agresor de manera inconsciente, hasta que de manera inconsciente también la víctima pierde noción de la realidad, no sabe qué es cierto y qué no es cierto. Después de este ciclo de la violencia, pueden pasar otra vez semanas, meses, y ahí ya viene finalmente esta reconciliación, este perdón. ¿Qué hace aquí el agresor? El agresor se hinca, llora, suplica, hace lo que sea con tal de no perder a su víctima. ¿Y qué sucede? Aquí la víctima sucumbe ante estas peticiones y dice, esta vez sí va a cambiar, esta vez va a haber algo distinto. Y entonces viene la famosa luna de miel, que ¿qué creen? Aquí viene también una trampa muy fuerte, que es la trampa sexual, porque obviamente en el momento en donde viene esta reconciliación, toda la parte íntima, toda la parte química, catecolaminas, serotoninas, y sobre todo, sobre todo la adrenalina está exacerbada. Entonces los orgasmos van a ser maravillosos. Este encuentro va a ser muy placentero y el cerebro de manera inconsciente va a querer recrear y generar esta situación digno a la violencia. Gracias.